Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Amados los oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Hoy, 28 de abril, inicia Voces del Senado. Y estos hechos fueron noticia esta semana en el Legislativo. Comisión Primera aprueba en primer debate proyecto de ley que busca fortalecer las regiones. A segundo debate pasa proyecto de ley que busca sancionar y prevenir el maltrato que sufre una mujer en estado de embarazo. Condecoran al Sindicato de Docentes por sus 25 años de labor sindical pedagógica y educativa. La estructura del puente Chirajara se demolerá en mayo y en septiembre se realizará el diseño del viaducto. Conclusiones del debate realizado en la Comisión Quinta. Congreso aprueba proyecto que permita a entidades del Estado mejorar condiciones laborales de sus funcionarios. Gobierno presenta proyecto de ley de convergencia para unificar manejo de las comunicaciones en Colombia. Presidente de Asomedios, Tulio Ángel Arbeláez, ve con buenos ojos ley de convergencia en comunicaciones y exige regulación para todos, incluyendo medios virtuales. La falta de control en las regiones permite el crecimiento de las áreas sembradas de coca. Donde se dijo, en minutos se los contamos. Bienvenidos a Voces del Senado. Anualmente, el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. Postulaciones ante las Comisiones de Ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018. Categoría Medalla Luis Carlos Galán. Ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez. Ser menor de 25 años. Haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. Información a los teléfonos 382-4263, al 382-4235 o al correo comisiondeética arroba senado punto gov punto ceo. Iniciamos Voces del Senado. Les contamos que la Comisión Primera aprobó en primer debate el proyecto de ley liderado básicamente por la región Caribe y que le otorga autonomía administrativa y presupuestar a las regiones. Rodrigo Meléndez con los detalles. Una buena noticia para la descentralización administrativa y presupuestar en Colombia está relacionada con la aprobación en primer debate de la tan esperada ley de regiones que le da vida jurídica y autonomía presupuestar y administrativa a las regiones, principalmente a la región Caribe. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabias, saludó el hecho, aun cuando advirtió que como en la célebre canción de la Sonora Curro, aún falta la plata. Muy importante la ley de regiones, faltan los recursos, ¿no? Pero es un paso importante. Ahora la plenaria del Senado de la República lo agendaré de primer punto del orden del día. Fue unánime la aprobación de la Comisión Primera. Falta la plata y vamos a buscar la plata. El bolivarense Antonio Correa, segundo vicepresidente del Senado, también mostró su satisfacción. Hombre, aquí hay que celebrar primero de que se haya dado primer debate en la Comisión Primera del Senado, que haya tenido un respaldo unánime y que por supuesto de esta iniciativa de ley de regiones, el Caribe colombiano ha colocado un esfuerzo muy importante por parte de los mismos gobernadores que han empujado dicha iniciativa. Desde su curul representando al Departamento de Córdoba, la senadora liberal Arleth Casado. Bueno, yo creo que era el momento esperado de hace mucho tiempo que se estaba hablando de ese tema, sobre el tema del fortalecimiento de la región Caribe, tanto presupuestal, administrativo, la autonomía, el crecimiento de una región que ha sido tan próspera, pero que realmente todavía le falta impulsar a través de muchos recursos. O sea, esta asociación nos va a permitir mejorar nuestras condiciones de vida. El gobernador Eduardo Verano, quien ha sido uno de los impulsores de este sueño, celebró la aprobación de este proyecto. Bueno, con mucha alegría, porque realmente, a pesar de que no es una aprobación final ni definitiva, ni podemos decirle a la gente que ya tenemos todo conseguido, es un primer paso. El hecho de poder llegar a la plenaria del Senado a discutir el tema, como debe ser, obviamente que requiere de mucha preparación ahora, pero ya logramos este primer escollo pasado. A nombre del Departamento de Sucre, el senador Antonio Guerra de la Espriella de Cambio Radical. Celebramos este paso en la búsqueda de la descentralización político-administrativa y desde luego esperamos que llegue a la plenaria del Senado para acompañar dicha iniciativa. Sin lugar a dudas, se empieza a despejar el camino para que las regiones en Colombia, un país de regiones, pueda convertirse en realidad. Y no podía faltar el apunte del veterano senador conservador Roberto Genlein, quien dijo que no hay que esperar demasiado tiempo para hacer realidad la ley de regiones. Pero claro, me acordé de una frase del economista Keynes, cuando le dijeron que su propuesta puede caminar dentro de 30 años. Y eso no es así, dentro de 30 años todos estaremos muertos. La Comisión Primera designó como oponente para segundo debate en la plenaria del Senado al senador liberal Juan Manuel Galán. En Voces del Senado, Rodrigo Meléndez. Voces del Senado. En la Comisión Séptima del Senado se aprobó en primer debate el proyecto de ley 147 del 2017 de la congresista Nadia Bley-Escat, que busca sancionar y prevenir la violencia que sufre la mujer durante el embarazo, teniendo esta como aquellos maltratos y abusos que reciben las mujeres durante su proceso de parto y posparto. Más detalles los tiene Laura Muneber. Así es, la senadora Nadia Ablel del Partido Conservador con este proyecto de ley busca garantías de trato digno a las mujeres en el proceso de embarazo, parto y posparto, y reconocer la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género durante el embarazo. Es un proyecto de ley en favor de la mujer colombiana. Es un proyecto que busca sancionar ese maltrato que reciben las mujeres durante su embarazo y en el momento de dar a luz por parte del personal médico. Cualquier tipo de maltrato, ya sea verbal, ya sea maltrato físico, ya sea un procedimiento que ella no haya consentido, que le genere después alguna limitación. Con esto protegemos a la mujer en su estado más vulnerable. La violencia obstétrica es un tipo de violencia de género y por eso este proyecto de ley es tan importante. Con este proyecto de ley buscamos que no solamente el personal médico, sino también las empresas prestadoras de salud sean más conscientes del trato que le brindan a la mujer en ese momento que es tan importante en la vida de ella y también la vida de su hijo. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Por iniciativa del senador del partido Polo Democrático Alternativo, Senen Niño, se condecoró en la plenaria del Senado con la orden del Congreso de Colombia al sindicato de docentes por sus 25 años de labor sindical, pedagógica y educativa. Durante la condecoración, el senador Senen Niño resaltó aspectos logrados por el sindicato en pro del magisterio colombiano. Así lo demuestra la labor desarrollada por esta organización que permitió la reconquista del derecho a percibir la totalidad del salario por parte de los docentes directivos elegidos como dirigentes sindicales. El Consejo de Estado, componencia del magistrado Germán Bula Escobar, el 2 de diciembre del 2015, produjo concepto favorable a la lucha desarrollada por Sindodic mediante la negociación de sendos pliegos de peticiones con el Ministerio de Educación Nacional y que arrojó como resultado, entre otros, la expedición de la Directiva 019 del 8 de julio del 2013, por la cual se prohíbe a los gobernadores, alcaldes y secretarios de Educación efectuar descuentos al salario de los docentes directivos que se encuentren en permiso sindical. Reconocemos a Sindodic su valioso aporte a la consolidación de la movilización del magisterio desarrollada en los meses de mayo y junio del año pasado, convocado por FECODE, y cuyo propósito central fue la adecuada financiación de la educación pública. La mezquindad del Gobierno Nacional impidió un acuerdo razonable, convirtiéndose este objetivo en la bandera de lucha más importante a conquistar en el futuro inmediato. De igual manera, resaltamos la actitud demostrada por la Junta Directiva de Sindodic de no ser quinta columna del Ministerio de Educación en la imposición de la absurda política educativa oficial fundamentada en la privatización, hacinamiento de estudiantes, recorte presupuestal, desmantelamiento de las plantas de personal docente y administrativo, tercerización de programas, desconocimiento de derechos laborales y prestacionales, subsidio a la demanda con focalización a través de programas tales como De Cero a Siempre, Ser Pilo Paga y la financiación contingente al ingreso. Somos quienes dirigimos las instituciones educativas y para mí es un honor recibir este reconocimiento como representante de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, indicó el licenciado José Ignacio Saavedra, presidente del Sindicato de Docentes. Para Sindodic, que representa no solamente a la educación pública, sino a todos los directivos, docentes, rectores, coordinadores y orientadores del país, ha sido fundamental tres pilares a saber. Uno, la defensa de la educación pública estatal. Dos, las garantías para que nuestros niños, niñas y jóvenes en todo el territorio nacional tengan una educación de calidad. Y tres, que el reconocimiento a los derechos y garantías sindicales sean reflejados en todos los escenarios donde hacemos presencia. Por eso, para nosotros, como decíamos, somos quienes dirigimos las instituciones en todo el país, las instituciones educativas, y por lo tanto, es una doble satisfacción hoy recibir este reconocimiento por parte del Senado de la República, en nombre de la organización sindical Sindodic, y también como representante y presidente actual de la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia. Debates de control político en comisiones La senadora Marisa Martínez indicó que se logró algunos avances que requiere la vía que de Bogotá conduce al departamento de Villavicencio al término del debate de control político que se realizó en la Comisión Quinta, donde citó al gobierno a través del ministro del Transporte, Germán Cardona, y el delegado del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Mejía, quienes respondieron los interrogantes por la caída del puente de Chirajara el pasado 15 de enero, que dejó en comunicado el oriente de Colombia con el resto del país. Es que sin duda alguna esta vía, Bogotá-Villavicencio, es fundamental para el desarrollo del país. Recordemos que conecta a la capital y al resto del país con la región que le está produciendo el 73% del petróleo a Colombia, y que con esos recursos es que se adelantan las obras de desarrollo en el país. Además, es la despensa alimentaria de Bogotá y de buena parte de Colombia. Por eso es prioritaria que sus condiciones sean idóneas y ofrezcan seguridad. De esta manera, logramos, de todos los planteamientos que hicimos, logramos una fecha para la demolición de la sección que aún se encuentra en pie del puente de Chirajara, que será en el mes de mayo próximo. Y se convocarán para los diseños de ese nuevo viaducto en el mes de septiembre a más tardar. Según la legisladora llanera, el debate de control político se da tres meses después de la caída del puente de Chirajara, en espera de los resultados de los estudios contratados. Se habían contratado varios estudios por parte de distintas instancias, pero al final lo que hemos determinado es que ninguno ha ofrecido claridad y el gobierno no ha expedido un pronunciamiento que le permita a los usuarios saber qué está ocurriendo en la vía. Entonces ya era necesario adelantar este debate, ya le habíamos dado el plazo suficiente para que adelantara las investigaciones y aún con estudios técnicos en la mano, nada que nos responden a los ciudadanos. Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo recordó que fueron nueve los trabajadores que perdieron la vida en la caída del puente de Chirajara, por lo que esto acarrea demandas civiles y penales, y la entidad constructora debe asumir el pago total y no el pueblo colombiano. ¿Quién va a responder por este asunto y cuándo, señor ministro? O sea, ya vamos en tres meses, ¿no? De el momento en que colapsó esa estructura, 15 de enero, ya un poquito más de tres meses, del tema no se ha vuelto a hablar, y no he visto que los responsables, digamos los contratistas de esa obra tan grande, cobiantes particularmente, le hayan dicho al país que ellos van a asumir la responsabilidad y que van a pagar hasta el último centavo, que es lo que se supone tiene que derivarse de esto, que quienes estaban encargados de esa vía y haciendo un negocio fabuloso con esa vía, ante un fracaso de este tamaño, le digan al país, bueno, vamos a pagar, vamos a responder, ¿sí? Y a mí me preocupa que el día de mañana empiecen los abogados, ¿sí?, de estas grandes empresas a levantar teorías que nos lleven a que entonces resulta que no van a responder y que vamos a ser los colombianos los que vamos a tener que pagar esos gastos rotos. A su turno, el ministro de Transporte, Germán Cardona, dijo que el puente falló por problemas de diseño. Los señores de la concesión mandaron una comunicación, que además fue revisada por la interventoría, donde ellos de alguna manera aceptaban que eran responsables de esa tragedia y que ellos asumían las responsabilidades sobre ese puente. A partir de ese momento, estos amigos de la concesión dijeron que ellos querían traer una firma bajo su propia responsabilidad para que esa firma les conceptuara lo que realmente había sucedido con ese desplome de ese puente. Trajeron esa firma, creo que no hace más de dos meses, ya llevamos 100 días después de la caída de ese puente. Ellos trajeron esa firma, creo que hace un poco más de dos meses. Esa firma hizo todos los estudios que tenían que hacer. Tengo entendido inclusive que la Fiscalía General de la Nación también contrató una firma, si no me equivoco, española, que también está revisando esos temas. Pero la conclusión, por lo menos la que tengo yo en borrador, porque el informe oficial me lo van a entregar al finalizar el día de hoy, después de una reunión que tiene el presidente de la ANI, el doctor Luis Fernando Mejía y los señores de la concesión, lo que hemos concluido hasta este momento es que ese puente falló por unos problemas seguramente en el diseño. Y tan pronto tenga esa información oficial, yo seré el primero en presentarles a todos los colombianos. Finalmente, Luis Fernando Mejía, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, se lamentó porque de no ser por la tragedia del puente Chirajara, ya las obras hubieran sido entregadas en su totalidad. La primera parte, o el sector uno, o el primer tercio, únicamente tiene hoy en día operación y mantenimiento a cargo de la firma COVID-Andes. Y la segunda parte es la que nos ocupa entre el tablón y Chirajara, que es un contrato con COVID-Andes, es una iniciativa pública con recursos públicos aportados por la nación. Y el tercer trago, o tercer tercio, es una iniciativa privada que está en ejecución y que tiene únicamente los recursos que se generan puestos por el concesionario y el repago se hace a través del recaudo de peajes. Seguimiento a proyecto de ley La plenaria de Senado aprobó el proyecto de ley que busca exceptuar al Ministerio de Trabajo, al INPEC, al Congreso, a la Aeronáutica Civil y al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 de 2000, el cual contempla que las entidades no pueden superar el techo presupuestal. Al respecto, se pronunció el ponente de la iniciativa, senador Manuel Enrique Rosero. Se van a poder proveer los cargos que hacían falta. Por ejemplo, en el INPEC, el estudio técnico demuestra que hay que nombrar 2.800 nuevos funcionarios y se van a nombrar. En el DPS hay 47 personas que presentaron un concurso, se ganaron ese derecho a que se los nombren unos cargos de planta que están vacantes, pero no los habían podido nombrar por existir esa limitante de los gastos de personal. Ahora los van a poder nombrar. Lo propio en el Ministerio de Trabajo, en el Congreso de la República, se van a nivelar los funcionarios de planta única y exclusivamente quienes pertenezcan a la planta del Senado de la Cámara de Representantes. En este mismo sentido, se pronunció el senador Alexander López, quien indicó que se hizo justicia con estos trabajadores. Muy pocas veces el Congreso de Colombia pide leyes en favor de los trabajadores. Nosotros tenemos un Estado que no se reforma, que no se modifica y las necesidades del pueblo colombiano son grandes. El tema, por ejemplo, de los trabajadores del INPEC, que están trabajando en unas condiciones infrahumanas, con un personal absolutamente reducido, y eso pone en riesgo no solamente a los trabajadores, a los guardianes, sino que pone también en riesgo a los internos y pone en riesgo a la sociedad. La decisión que se ha tomado hoy de ampliar la planta de personal de la Guardia, de vigilancia para las cárceles en Colombia, es una excelente decisión, aspirando que lo que dejamos en el proyecto, de que haya una política penitenciaria que efectivamente fortalezca nuestro sistema, pues va a ser muy importante. Fortalecer también la aerocivil fue clave, porque nuestro sistema aéreo, nuestra seguridad aérea, está hoy en riesgo. Necesitamos más de 150 controladores aéreos para poder evitar la fatiga que hoy están teniendo nuestros trabajadores en esa área. Y eso también fue aprobado. Como también un aumento de la planta de personal allí. Haber logrado que mejorar los ingresos de los trabajadores del Ministerio del Trabajo también es importante. Esta entidad hace más de 20 años no mejoraba las condiciones laborales de sus trabajadores y son los más mal pagos del sector estatal en el país. Así que este avance que se ha dado, que beneficia a trabajadores, pero que también de manera directa va a beneficiar a la sociedad colombiana, es un gran proyecto y aspiro que sea bien aprovechado por los funcionarios que son los encargados de implementar estas decisiones que tomamos hoy. Voces del Senado Un proyecto de ley que unifica el control y manejo de las comunicaciones en el país fue presentado por el Viceministro de la Conectividad y Digitalización, Juan Sebastián Rosso. Los alcances de la iniciativa con Rodrigo Meléndez. Unificación en las políticas públicas de comunicaciones en el país, precisar el control de parte del Ministerio de las TIC y verificación con exactitud de las concesiones de frecuencias para radio y televisión son aspectos importantes del proyecto de ley de convergencia de las comunicaciones que presentó el Gobierno Nacional a la Comisión Sexta del Senado de la República. El senador Ángel Custodio Cabrera presenta su visión de esta iniciativa. Pues este proyecto lo que busca es unificar el sector, se busca que todas las entidades sean más transversales sino cada cual por su lado, que las políticas públicas tanto en televisión como en radio se unifiquen y también de otra manera precisar con exactitud el control por parte del Ministerio de las TIC, de otro lado verificar con exactitud quién entrega las concesiones, quién lo hace, lo demás. De igual manera todo lo que tiene que ver con los valores que tendrían que pagar los operadores o las personas que van a participar hoy, o sea crear los fondos TIC y de otra manera para financiar la televisión pública y sobre todo lo que tiene que ver con la penetración de más imágenes en Colombia. Yo creo que eso es lo más importante, obviamente se acabaría lo que se conoce con Antever y se crearía la Comisión de Comunicaciones, o sea un solo ente regulatorio en Colombia y de esa manera avanzaría y sería más competidor el sector. ¿Cómo quedaría el tema de las concesiones actuales que tienen tanto los canales de televisión como las estaciones de radio? No, son derechos adquiridos, son contratos ya realizados los cuales no se pueden cambiar, todo esto es hacia futuro, va a haber un régimen de transición un tiempo, también se cambia las inhabilidades, la conformación, todo lo que tiene que ver con los nuevos comisionados. En cuanto a la composición de la denominada Comisión de Regulación de Comunicaciones que es fundamental al proyecto presentado por el Ejecutivo, el Viceministro de Conectividad y Digitalización, Juan Sebastián Rosso, confió en que el Congreso mantenga el consenso de impulsar el nuevo ente regulador. Por ejemplo, a cuántos miembros estarán en la comisión, cómo serán elegidos, ese debate que se tendrá que dar y estaremos listos para afrontarlo, pero lo más importante yo sí creo que es ese consenso que hay frente a lo importante que sería para el país sacar adelante este vez regulado. En síntesis, el proyecto de Ley 2017 sobre regulación convergente contiene entre otros aspectos la liquidación de la Autoridad Nacional de Televisión, el fortalecimiento de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, la creación de la Comisión de Comunicaciones como Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Independiente y distribución de competencias en materia de televisión y radiodifusión sonora. Luego de la presentación del proyecto de Ley de Convergencia que unifica el manejo de todas las formas de comunicación, los sectores afines se pronunciaron. Ante la posibilidad de crear un ente único que regule las comunicaciones en el país, el presidente de ASOMEDIOS, Tulio Ángel, dijo que es importante que Colombia tenga una sola regulación para estar en armonía con el mundo global. No, pues desde hace mucho tiempo la OSD y todos los organismos internacionales vienen buscando la necesidad de que no haya tres, cuatro reguladores, sino que haya un regulador convergente. En un mundo moderno, pues haya un solo regulador que cumpla todas las funciones para la tecnología, para los telcos, para la televisión, para la radio. O sea, me parece que eso es una modernización frente al desarrollo del mundo y de las comunicaciones modernas, que son hoy día el Internet y todos los telcos de comunicaciones. Entonces creo que eso no es nada más que ponernos de acuerdo a lo que el mundo está llegando en cuanto a que haya un solo regulador y no cuatro o cinco, de modo que haya una unificación en la política. El presidente de ASOMEDIOS también reclamó del Estado mayor atención al servicio público gratuito de radio y televisión. Me parece que efectivamente no creo que se mejore o se afecte. Me parece que un solo regulador podrá tener más desarrollo la preocupación de radio y televisiones que los medios tradicionales. Las televisiones de radio que han sido gratuitas, radiodifundidas de todos los colombianos se están un poco olvidando. Estamos hablando de alta tecnología, estamos hablando de todas las comunicaciones, estamos hablando de los cable operadores de televisión, que son fundamentales, pero esa es la televisión paga. El colombiano, el colombiano de a pie, el colombiano normal, el colombiano que sigue su señal gratuita. De cuenta la publicidad es la parte. Lo que yo vine a decir a que nos tuvieran en cuenta, no solo en los gran desarrollos de tecnología, sino que tuvieran también en cuenta la radio y la televisión, que han sido los pioneros del desarrollo en Colombia y que han sido realmente los que le llegan a las grandes comunidades por su concepto de gratuidad y por su concepto mayoritario de que sean gratis. Lo otro es todo pago y eso efectivamente pues le representa a los colombianos un costo. Finalmente, Tulio Ángel, presidente de ASOMEDIOS, dijo que ve con buenos ojos la competencia con medios digitales, que es algo que el mundo ya no puede evitar y confió en que haya equilibrio para que también el servicio público y las otras formas tradicionales de comunicación sigan vigentes en Colombia. En Voces del Senado, Rodrigo Meléndez. Voces del Senado. La Comisión Segunda fue el escenario para que se analizaran los hechos que dieron lugar al secuestro y posterior muerte de los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio en el territorio colombiano a manos de terroristas disidentes de las FARC. Ampliación de esta información en la voz de Laura Munevar. El debate fue citado por los congresistas Jimmy Chamorro, Paola Alguín y Tania Vega, convocando al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y al comandante de las Fuerzas Militares, el general Alberto José Mejía, con el fin de exponer informes sobre la situación de seguridad de las fronteras, en especial en la frontera con el Ecuador. El senador Chamorro manifestó que esta no es la primera situación que se vive presentando en las fronteras. Argumentó que desde hace varios años se vienen presentando situaciones de terrorismo, narcotráfico y secuestro. Recordemos que también en más de una ocasión Panamá anunció la militarización de la frontera con Colombia para impedir que grupos guerrilleros, grupos paramilitares, terroristas todos, traficantes de droga, pues movilizaran armas, droga y a ciudadanos en su condición de secuestrados, ciudadanos nuestros, pero también extranjeros. Por otro lado, la senadora del Centro Democrático, Paola Alguín, indicó que las autoridades tienen conocimiento de los carteles mexicanos con los disidentes de las FARC, algo que no es nuevo y que los colombianos deben saber qué es lo que está pasando más allá de Santrich. ¿Qué pasa con el control del negocio del narcotráfico que ejercen Timochenko y Pastor Álape en Santander, Norte de Santander, Magdalena Medio y Antioquia? Nosotros queremos saber de la relación de Álape con Jairo Mechas. Nosotros queremos saber de cómo lavan dinero a través de la compraventa de ganado en la zona de Remedios y Yondó. Y cuál es la relación entre Pablo Catatumbo y Walter Mendoza. Y cómo sacan la coca por el suroccidente de Colombia, por los departamentos del Valle, del Cauca y de Chocó. Nosotros queremos saber de la relación de Iván Márquez y Jesús Santrich con un hermano de Jesús Santrich que manejan la salida de coca por Centroamérica, a Centroamérica, a México y a Estados Unidos por el Golfo de Morrosquillo y por los puertos de Barranquilla y Santa Marta. A lo que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió que lo que sucede en la frontera del sur del país no es solo autoría de alias Huacho. Hay indicios de crimen transnacional. Decirles que hoy seguimos pensando que los comunicados que se produjeron trascienden al señor Huacho y no son de él. ¿A dónde quiero llegar con esto? Son desde el punto de vista de su confección y desde el punto de vista de su oportunidad política unos hechos que trascienden las capacidades de ese grupo. Yo quiero dejar entonces al señor presidente aquí hoy y señores senadores la hipótesis de que terminando con Huacho tenemos que seguir jalando la pita porque a mí me da la impresión de que esto llega es al crimen organizado internacional por lo menos, por lo menos. Yo veo capacidades, por ejemplo, de amedrentar al gobierno ecuatoriano con alarmas de bomba en Quito, en Esmeraldas, en Guayaquil tres y cuatro veces diarias. Eso no puede ser Huacho. No, tiene que tener un designio internacional mayor. Voces del Senado Amables oyentes, finaliza Voces del Senado. Extendemos la invitación para que nos escriban a través del correo electrónico vocesdelsenado.gob.com y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Así mismo, no olviden seguirnos en las diferentes plataformas virtuales. En Facebook pueden encontrarnos como Senado Colombia igualmente en YouTube pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas el usuario es arroba senado goldcode utilizando el numeral Voces del Senado. Así mismo, los sábados en el Canal Congreso a las 8 p.m. somos Voces del Senado TV. Voces del Senado bajo la dirección del jefe de prensa de Berto Amor Beltrán, edición de Laura Monevar estuvieron con ustedes Maric Zapardo y Luz Elena Salgado Muñoz. Un feliz sábado para todos.